La Mañanita Queremos empezar contando un cuento y una canción muy especial. Muchísimas gracias por acompañarnos. Estas son las Mañanitas. Es una canción popular mexicana ilustrada por Carlos Pellicer López para el Fondo de Cultura Económica. Las cantaba el Rey David. Le gustaban mucho los salmos. Al Rey David le gustaba mucho la música y les puso música a todos los salmos. Los hizo canción. Por eso es que aparece acá. Se le canta a las muchachas bonitas, a los muchachos, a todes, a estas alturas. Se las cantamos así. Despierta, mi bien, despierta. Esta es la princesa que está dormida. Se llama Iztazíhuatl. Y se ve desde mi casa, ahí en el barrio de San Jerónimo, donde yo nací. Mira que ya amaneció. Ay, nos vamos todos activando para este especial musical. Ya los pajaritos cantan. ¿Cómo cantan los pajaritos? La luna ya se metió. Las mañanitas. Es una canción que se canta en los cumpleaños siempre en un tono que no va. Estas son las mañanitas que cantaba. Diminuí a las muchachas bonitas, se las cantamos así. Despierta, mi bien, despierta. Amiga que ya amaneció. Ya los pajaritos cantan. La luna ya se metió. Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte. Venimos todos con gusto y placer a felicitarte. El día en que tú naciste, nacieron todas las flores. Y en la pila del bautismo, cantaron los ruiseñores. Ya viene amaneciendo. Ya la luz del día nos dio. Levántate de mañana. Mira que ya amaneció. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias por ver el video.